Gracias por acudir a esta convocatoria para llevar a cabo esta conferencia de prensa. La damos en nuestra condición de integrantes de un grupo parlamentario, coordinador y miembros. Armando Ríos Piter y Benjamín Robles. O pueden hacer preguntas como presidente del Senado también. Y debo decirles que en el grupo parlamentario del PRD damos la bienvenida a la licencia que el gobernador, hoy con licencia separado de su cargo, presentó al gobierno de Guerrero. Damos la bienvenida porque estamos convencidos de que esta decisión contribuye a la distensión social que hay en Guerrero. Uno, dos, elimina un factor que había sido un elemento a considerar como central en el curso de las investigaciones que se están llevando a cabo. Que se elimine esa parte común, como algo que era considerado por la opinión pública como obstáculo para llegar a la investigación. En ese caso, tendrá que haber una investigación cuya única responsabilidad corra cargo del gobierno federal. Y que, por tanto, el esclarecimiento de los hechos no tenga mayor retardo o no tenga retardo. La aparición de los desaparecidos, que esperamos aún sea con vida, o la aparición de los cuerpos, en caso de que hayan sido ejecutados la determinación y identificación de los mismos a través de las pruebas periciales correspondientes. Sabemos que la decisión de separarse del cargo de Ángel Aguirre no detiene ninguna investigación, por el contrario, la facilita. Ayuda a que esto se agilice. La determinación de responsabilidades no se detiene. Nadie puede afirmar ni especular que es producto de un acuerdo para promover impunidad. De ninguna forma. Inclusive, por lo que respecta al Senado, la solicitud de desaparición de poderes formalmente continúa. Porque la desaparición de poderes habla de la declaración que el Senado puede hacer sobre la existencia o no de poderes en el Estado de Guerrero. No sobre los nombres de los titulares de dichos poderes. Así es que esta decisión del gobernador la estimamos tardía. La estimamos como una decisión que contribuirá, repito, a la distensión social y al avance de las investigaciones. Por eso le damos la bienvenida y queremos decir que debe de irse más allá. Ahora el Congreso, una vez que califique, que califique la licencia, no tenemos una información corroborada. Hay quienes dicen que ya se pronunció sobre una interina, la licenciada Beatriz Mójica Morga. No me han corroborado eso, no está corroborado. Pero la opinión que tenemos es que quien sea mujer o hombre, quien sea nombrada, nombrado gobernador, gobernadora interina, debe ser algo que por su solo hecho provoque confianza. Confianza al pueblo de Guerrero. Y para ello debe tener un perfil ciudadano, no partidario, ciudadano. De lo que se trata es de dotar al ambiente social, político de Guerrero, de elementos para restablecer el buen orden. Es un elemento que tendrá que decidirse. La investigación por posibles responsabilidades de cualquier índole de Ángel Aguirre no se detienen. No se detiene ninguna investigación, ninguna determinación de responsabilidades. Por esas razones le damos la bienvenida a esta decisión de un asunto que estaba ya opinado así por los integrantes del grupo parlamentario. Es un asunto que así se lo habíamos planteado al presidente nacional, Carlos Navarrete. Y decimos que cualquier negociación que pueda pensarse haya ocurrido, nosotros seremos los primeros en estar en contra de ella. No hay más negociación que la que se haga para llegar a una investigación profunda, completa, que se determinen las responsabilidades de todas y de todos, caiga quien caiga. Así nos queremos expresar una vez que hemos conocido de este hecho político. Si hubiera algunas preguntas. ¿Quieres? A ver un planteamiento de parte de... Sí, gracias. ...de señor Rodríguez. Coordinador, yo creo que, bueno, como guerrerense quiero aprovechar el espacio, yo creo que esta decisión sin duda alguna contribuye a distensar la condición social que se ha venido presentando en los últimos días en mi estado, en la entidad, en el estado de Guerrero. Yo creo que hay que reconocer también la condición del gobernador que toma esta decisión. Pero sobre todo señalar y subrayar que el problema no se resuelve con esta licencia y es lo que quiero enfatizar. El problema de Guerrero subsiste, la pobreza en Guerrero subsiste, la pobreza política en Guerrero subsiste, la gente que tiene miedo, el ciudadano que vive con la problemática de tener un secuestro, de haber perdido algún familiar, pues vive en cada minuto en esos 43 jóvenes desaparecidos la realidad que impera en el estado de Guerrero y que es no solamente exclusiva de esa entidad, que es la realidad que se vive en muchas partes del país. A mí me parece que si dejamos que esta solicitud de licencia se quede solamente como un acuerdo entre políticos, como una solución de la clase política y no vamos al fondo con la gente para encontrar una solución realmente trascendente que resuelva de una vez por todas lo que es el problema del Estado mexicano, ese problema que hoy hace que la gente viva en la zozobra, pues entonces no vamos a entender realmente la lección que nos puede dejar el caso de Iguala y de Sinapa. De tal manera que como guerrense creo que es importante subrayar que apenas arranca una posible solución que se pudiera tener que es de un largo aliento, se requiere convocar a todas las fuerzas políticas en el Estado, a todos los actores sociales, se requiere de una visión y de actores que logren conjuntar precisamente sin colores, sin visiones de partidos y convocando a la gente, a una sociedad que está dolida, a una sociedad que está indignada, una sociedad que si no se logra atender de manera puntual corre el riesgo de caer en una ingobernabilidad permanente y que si dejamos solamente que la nota sea que ha solicitado licencia un gobernador, estaremos caiendo en un grave error. El señor trató el Pleno a presentarle un informe al presidente de la mesa directiva y en ese momento se está procesando, pero entiendo que se habrá ya difundido un primer boletín donde hemos informado que hemos estado haciendo allá acto de presencia. Lo que quisiera es un poco abondar los temas que también para mí significan lo que hoy estamos viendo, porque yo quiero recordar, como aquí lo ha expresado el senador Barbosa, presidente de la mesa directiva y coordinador de nuestro grupo parlamentario y el senador Ríos Piter, que aquí lo más importante sigue siendo la ubicación de los jóvenes. Ese sin duda es el aspecto más importante. Y yo le decía hace un rato al senador Barbosa y al senador Ríos Piter que a propósito de ello pareciera que el país tiene que detenerse un poquito a pensar lo que está sucediendo precisamente gracias a otros jóvenes que han decidido movilizarse para sacudir a la nación. Pero pareciera que no terminamos de entender esas lecciones que nos están dando los jóvenes. ¿A qué lecciones me refiero? Una, por ejemplo, a que la desigualdad no puede silenciarse. Y eso lo hemos visto ya en distintas manifestaciones y movilizaciones. La seguiremos viendo a lo largo de los siguientes días. Si el gobierno no entiende que ya llegó el momento, el tiempo de dejar la fiesta y poner atención a lo que está sucediendo en el país. Yo creo que ha quedado demostrado no solamente la tardanza en algunas decisiones de autoridades locales y federales. Y por lo tanto, creo, de manera personal lo quiero expresar, que valdría la pena mucho voltear hacia instancias internacionales para pedir apoyo porque no hay credibilidad después de todos estos días y semanas en que no se ha localizado a los jóvenes. Y valdría la pena entonces, como ha sucedido en otras partes del planeta, entonces llamar a gente que tiene expertiz y que tiene sobre todo una credibilidad para que venga a auxiliar en estos momentos donde no podemos dejar pasar horas y días sin tener una certidumbre de lo que está sucediendo particularmente con los jóvenes que están desaparecidos. El pasado, lo quiero decir para concluir esta intervención, el pasado no desaparece volteando hacia otro lado, que pareciera que es una actitud que siguen nuestros gobernantes. El pasado siempre amenaza con regresar y nosotros queremos por eso pedir que todos entendamos las lecciones que nos están dando estos jóvenes movilizándose y prestando su voz para que muchos de los reclamos de la sociedad se empiecen a escuchar. Estamos a tiempo y creo que hoy después de un acontecimiento como lo es sin duda el anuncio que acaba de dar Ángel Aguirre, bueno, reflexionar en torno a ello y no solamente seguir machacando la herida sobre un asunto que si bien no resuelve como lo ha dicho el señor Ríos Piter el problema de Guerrero, no lo resuelve esa solicitud de licencia sino hasta que las cosas terminen de aclararse. Es cuanto, señor. Gracias. Si tuviéramos interés de hacer preguntas estamos a su disposición. Empezaremos con Marina Núñez de Efecto TV. Sí, buenas noches. Dos preguntas, la primera usted lo decía en un inicio uno de los si me permite el término pretextos para avanzar en la investigación era la presencia de Ángel Aguirre ya por lo menos ya esa cuestión se retiró del camino. Si ustedes exigirán al gobierno federal o le pondrán un plazo al gobierno federal para que ya haya algún resultado estamos a tres días de que se cumpla un mes de la desaparición de estos 43 jóvenes y no es posible que no aparezcan en un pueblo en un poblado como es Iguala no es posible que no aparezcan estos muchachos si establecerían ustedes algún plazo al gobierno federal en virtud de que ustedes ya están dando un paso adelante con esta licencia que ha pedido el hoy ex gobernador y la otra si ustedes tuvieron que hablar con él para concientizarlo en el mejor de los casos no quiero decir presionarlo o obligarlo a que pidiera licencia porque parecía que no estaba dentro de sus planes ni del propio perredismo porque durante el fin de semana en este encuentro que tuvieron el propio Navarrete aseguró que no estaba en los resolutivos esta licencia si tuvieron que hablar con él o presionarlo para que pidiera licencia ya de una vez por todas gracias si primero yo veo que esta decisión del senador Ángel Aguirre que sin duda es una decisión personal la toma en un escenario que tiene muchos factores nadie puede pensar que es una decisión solo de él es una decisión que se asume cuando ya ocurrieron muchas cosas cuando ya avanzaron muchas cosas cuando ya llegaron a muchos puntos de la investigación del escenario nacional del escenario internacional y ese tipo de situaciones llevan a una decisión así lo que sería incorrecto es que esa decisión fuera motivo de un acuerdo eso sería lo incorrecto y un acuerdo con pretensiones de acomodar el curso de lo que sigue lo único que debe de seguir es uno que se determine el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos dos que se avancen las investigaciones para el ejercicio de acciones penales en contra de los responsables intelectuales y materiales del delito tres que se determinen responsabilidades políticas de todos los implicados servidores públicos o no bueno que más bien las responsabilidades políticas son sobre servidores públicos porque las determinan autoridad cuatro que se determine el nivel de involucramiento en todos estos hechos de cualquier persona y sí cinco que se tomen acciones de fuerza en contra de los cárteles que oprimen esa región seis que se tomen decisiones sobre políticas públicas para restablecer para mejorar mejor dicho el tejido social mejorar la condición en la que se vive en el estado de Guerrero por el pueblo de Guerrero el número que sigue que ya no me acuerdo en cuál va siete todo ello nos va a llevar al restablecimiento de la gobernabilidad y va a ser muy importante quien sea el interino o interina por eso la opinión que tenemos es que debe de ser alguien que provoque confianza social y por tanto nos pronunciamos porque sea un perfil ciudadano esto es lo que tiene que ser plazo al gobierno federal inmediato su riesgo de seguir viendo increchando el ambiente de tensión no sólo en Guerrero en todo el país y el deterioro de la imagen de México frente al mundo y el deterioro del ambiente interno del país el senado de la república no hará ningún regateo sobre las decisiones que se tomen no hará ningún regateo a la autoridad al poder público es un asunto repito no de iguala no de guerrero es del país es del estado mexicano y el estado de mexicano no solamente son los tres niveles de gobierno sino es la sociedad somos todos ustedes nosotros y por ello se equivocan quien puede pensar que pueda haber una negociación que acomode el nivel de profundidad al que se llegue en la investigación es inmediato la decisión de Ángel Aguirre de pedir licencia para quienes puedan pensar que ayuda a resolver las cosas a tapar las cosas se equivoca a los puentes de plata se equivoca es un asunto que no termina solamente mejora para que no sea el centro del reclamo el centro del reclamo tiene que ser la aparición de los jóvenes vivos o sus cuerpos si es que han sido ejecutados para dar certeza a sus familiares y a la sociedad en su conjunto la mexicana y avanzar en las investigaciones y en la determinación de responsabilidades respecto de que si hablamos con Ángel Aguirre no por lo menos yo no en ningún momento no hablamos con Ángel Aguirre claro que sí él tuvo noticia de nuestra posición la mía que fue pedir que solicitara licencia lo hice de manera pública desde el el día del consejo nacional hace ocho días del sábado que pasó de noche atrás y la he ratificado en diversas declaraciones que he hecho con ustedes eso es lo que podemos decir no hemos hablado como grupo parlamentario con él no consideramos que esté vinculado a comportamientos criminales no lo vemos así pero quien va a determinar las responsabilidades son las autoridades no nosotros seríamos a Gerardo Segura de TV Azteca Gerardo senador quisiera preguntarle hasta dónde llega la responsabilidad del gobierno federal si consideran que también está fallando la estrategia de seguridad del gobierno federal porque por omisión pues también hay responsabilidad ¿qué solicitarán? ¿cuál será su posición frente a esta situación? bueno hemos señalado a través de voces de senadores que han tomado tribuna que este hecho no es de la estricta responsabilidad del gobierno del estado sino tiene también implicaciones el comportamiento y la estrategia que desarrolla el gobierno federal igual a no solo es guerrero es también México es también México y la responsabilidad frente al pueblo de México de proveerlos de dotarlos de un estado de bienestar no solamente es del gobierno del estado lo es también del gobierno municipal y lo es del gobierno federal esa afirmación de parte del gobierno del estado que no tenía responsabilidades de disolver cualquier circunstancia de vinculación de la autoridad municipal con el crimen organizado porque se traba delitos federales es incorrecto siempre fue incorrecto o aquella de que la federación no podía meterse en iguala porque era una competencia de autonomía del gobierno del estado tampoco fue correcto aquí hay una responsabilidad de los tres órdenes de gobierno frente a la sociedad en su conjunto yo veo que este punto es un punto de quiebre de inflexión que debe tomarse para restablecer el orden la paz social en todo el país con la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno no te las negas de milenio por favor se habla incluso de que la la licencia de la guerra podría acentuar la la ingobernabilidad en el estado de guerrero y dado que esta discusión o este análisis continúa aquí en el senado y que tiene que ser votada pues esto influiría dado que pues también es una situación distinta el que el gobernador solicite licencia a que se desaparezcan los poderes en guerrero entonces de alguna manera podría influir y cuál sería entonces el llamado a los senadores para que se analice entonces esta propuesta que todavía está aquí bueno es una solicitud que hizo que hicieron senadoras y senadores del partido de acción nacional según alguna referencia de lo dicho por el coordinador preciado es en el sentido de que se sentirían satisfechos para inclusive pedir que se quedara sin efecto la solicitud de desaparición de poderes parece que así lo dijo si así lo dijo pero que ya no hay materia para pedir que si van a pedir a la gobernadora sustituta que se cerciore de que los poderes funcionan con la policía y la policía bueno eso es lo que dijo el coordinador del grupo parlamentario que promovió esta solicitud yo diría a ver resuelve de fondo el problema la salida de Ángel Aguirre no lo resuelve que Ángel Aguirre hubiera permanecido en el puesto ayudaba ya no ayudaba por eso le damos nosotros la bienvenida a esa decisión acentuar la ingobernabilidad va a depender de la responsabilidad de un comportamiento del poder federal y del nuevo gobierno del estado no es fácil hay que restablecer un ambiente social y político para poder llevar a cabo un proceso legítimo de renovación de los poderes públicos locales y de los diputados federales en los distintos correspondientes eso es lo que puedo pedir ¿falto? ¿sabes? nuestra última pregunta Jaime Contreras de Grupo Imágenes ahí viene la web oye senador tres tres precisiones una en efecto ya se ha divulgado que va a ser Beatriz Mojica la nueva titular del poder ejecutivo en forma provisional como ya lo sabemos se ha difundido mi pregunta tiene que ver con tres aspectos una ¿puede ocurrir lo mismo que en el caso de Michoacán en donde nos hemos dado cuenta el gobernador Jara y Cero es exactamente igual a lo mismo y el que gobierna es Castillo? ¿no puede ocurrir algo así similar y esto si esto beneficia o no a la sociedad hererense y al país? y eso en ese sentido también me gustaría la opinión de Armando número dos esto también tiene que ver finalmente Beatriz Mojica secretaria de desarrollo social pertenece al grupo de Ángela Aguirre hasta hoy secretaria de desarrollo social de la entidad y como sabemos responsable de nueva izquierda en Guerrero que acaso no es nueva izquierda la que puso también por ejemplo a Beatriz Pineda perdón María de los Ángeles Pineda no la puso ahí también como representante consejera estatal del PRD y por último en efecto no debería pedir también el PRD no nada más su salida sino que se retire totalmente el fuero senador bueno ya se está retirando digamoslo así parcialmente y que se vaya por acción o omisión por qué no senador que cumpla también sus responsabilidades si las hay penales Ángela Aguirre yo por eso que mencioné que sin corroborarlo la noticia que se ha difundido que ha corrido es que la licenciada Beatriz Mójica Morga Morga no Morga es la buena como dices tú de la que va a ser nombrada por el Congreso local yo considero que es un error que debe ser una propuesta de perfil ciudadano no partidario y no porque Beatriz no tenga capacidad yo conozco de su capacidad trabajamos juntos algún tiempo pero hoy por lo que hay que ver es por restablecer la confianza en el Estado de Guerrero no por guardar las posiciones de los partidos políticos no va a ayudar a que esto funcione mejor no va a ayudar y lo digo a título personal dice puede ser lo mismo que Michoacán si puede ser lo mismo de que tenga muy poco margen la o el gobernador interino porque va a haber un despliegue de la autoridad federal enorme y que es necesario acaso creen que la federación se va a salir a partir que haya interino o interina no se va a salir y no debe de salirse no debe de salirse más allá de que se haya se haya turnado enviado a la jurisdicción federal la solución de la investigación la resolución de la investigación más allá no tiene que salirse lo dijo el senador Ríos Piter la pobreza sigue la marginación sigue y ese tema solamente puede puede atenderse en el nivel de lo posible con inversión federal como combates al crimen organizado con las limitadas fuerzas estatales más si están vinculadas creen ustedes que la penetración del crimen organizado en guerrero solamente es de nivel municipal o puede ser de otros niveles digo son cosas que van a salir como podría ser que la federación saliera de guerrero y dejara solamente al ejercicio de la atribución del gobierno del estado entonces es una condición de realidad la que se presenta de lo limitado en el ejercicio del poder por parte de quien sea interino o interino es una realidad lo celebramos no nos lo celebramos pero es la realidad que hoy está allá allá en guerrero esto beneficia a guerrero yo creo que hoy poco beneficia a guerrero pero claro que es la decisión de Ángel Aguirre es un punto de arranque les digo algo como especulación las peores noticias están por llegar este es el primer punto de un escenario que se va va a ir se va a volver más complejo con más noticias es un asunto de especulación mejor dinos esperame tantito esperame tantito Beatriz es del grupo de Ángel Aguirre bueno es de su gabinete la secretaria de desarrollo social es de nueva izquierda si si es de nueva izquierda es parte de la clase política de guerreros y si es parte de la clase política de guerreros así que contestaría yo si algo no lo sé nada solo sé que no sé nada pero y si supiera al que como le dije Navarrete no metería manos al pueblo pues si alguien tuviera otra pregunta Armando yo solicito Armando perdón encontró un punto de quiebre se desnudó la realidad política y social que se vive en muchos rincones de ese territorio 10 grupos por lo menos 10 grupos del crimen organizado que es de lo que han dado cuenta los medios señalamientos de grupos de la guerrilla que han vuelto a lanzar su voz desde la sierra pero el principal problema que hoy tenemos en el estado es la pérdida de confianza de la ciudadanía hacia la clase política la ciudadanía después de los hechos de Iguala y Otzinapa en Guerrero lo que le ha perdido es confianza a los políticos de tal manera que lo que hoy se requiere para empezar un momento no solamente de distensión inmediata sino de reconciliación identificar qué tantas áreas del terreno de Guerrero tienen que hacer de la participación de la gente pues una fortaleza para encontrar un nuevo momento ahí es donde se tiene que pensar a quién poner como sustituto del gobernador que hoy ha pedido licencia sin colores sin partidos que no genere suspicaces en esa ciudadanía que hoy está ausente que hoy está crítica a mí me parece que esa es la posición que hay que tener y me parece equivocado que si se quiere tomar una decisión solamente por tener una sustitución y yo también lo subrayo con Beatriz hemos sido compañeros hemos sido amigos de trabajo de equipo político en el estado de Guerrero solamente de sustituir fuerzas políticas en este momento se estaría cometiendo un grave error lo que tenemos que resolver es la ingobernabilidad del estado de Guerrero y la ingobernabilidad del estado de Guerrero no solamente es la atención de hechos como el de Iguala de ayer es el crimen es el miedo que vive la gente es la condición de los secuestros es la condición de las extorsiones es la vida cotidiana que es parte de la ingobernabilidad del estado para resolverlo se requiere de una gran conciliación necesitamos tener alguien hombre o mujer que logre garantizar para un perfil ciudadano esa capacidad de convocatoria ¿nombres al respecto? no tengo no tengo yo creo que el Congreso todos los actores estamos obligados a pensar precisamente en esa visión pero primero que no hay que compartir la visión hay que compartir la visión de lo que hoy se requiere no es una solución más de un acuerdo de clase política hoy lo que se requiere es tomar una decisión junto con la gente muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias